Muy bien. Ok. Bueno, cuando quieran. Sí. Estamos grabando, así que adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, ¿por qué hacer una charla sobre...? Creo que es un poco de... Sí, hay que apagar los otros micrófonos. Sí. Pues, ahora sí. Hay que ver un porqué para hacer una charla sobre Vilálogos de Mignones. Yo creo que... Bueno, cuando yo empecé a hacer investigación académica, llegábamos a un doctor para preguntar, bueno, yo quiero hacer un posgrado, un PhD, algo así. Y el doctor le preguntaba, ¿qué aspecto de Vilálogo vas a estudiar? Porque parecía que no era posible hacer una investigación sobre la guitarra que no fuera respecto de Vilálogos. Eso, estamos hablando de los años 80, algo así. Y, bueno, en verdad, es que hay un aporte del modernismo de las Américas que es extremamente importante para la guitarra. que siempre que se habla del modernismo, estamos hablando de la música entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿no? Se habla mucho de Laporte 1, de Stravinsky y de los compositores neoclásicos que vinieron después de él. Hasta algunos compositores nacionalistas, pero con un tipo de nacionalismo sintético como Bela Bartók, por ejemplo. Y, por otra parte, se habla mucho de la Segunda Escuela de Viena. Se habla de Schoenberg, Albenberg y Webern, como dos, como se dice, dos ramos de la actuación de la composición que tuvieran reverberaciones en el siglo XX y que son objeto de estudio para los estudiantes del modernismo hoy y principalmente para los compositores. Y mucho se olvida de la producción de las Américas, lo que realmente es una lástima. Y creo que en la producción para la guitarra, las dos cosas están muy bien representadas, porque, claro, si pensamos en la producción modernista para la guitarra como algo que empieza ahí por el 1920 con el homenaje de Manuel de Falla, las primeras obras de Moreno Torroba y Turina, alguna cosa de compositores franceses como Albert Juscel y que es Octave Feijoux, que no tuvo mucho impacto, porque, en verdad, es una música que no se tocó mucho, aparte de Albert Juscel. Claro, el modernismo de Villa Lobos irrompe como una fuerza inesperada. y eso para la historia de la guitarra fue realmente un momento importante. Bueno, eso no es decir que no haya algún problema de percepción cultural. En Brasil en particular, Villa Lobos, por ser el gran compositor nacional y un compositor que tuvo una actuación internacional, un reconocimiento internacional amplio, especialmente en los años 40 y 50, cuando pasó a presentarse mucho en los Estados Unidos y a tener muchos encargos de grandes orquestas americanas. Entre el 45 y el 59, cuando se murió Villa Lobos, por ejemplo, tuvo como que 20 artículos bastante grandes publicados solamente en el New York Times. Entonces, en un espacio de poco más de 15 años, 20 artículos al respecto a Villa Lobos en un periódico que tenía la posibilidad de crear reverberación cultural. Entonces, realmente era un compositor de mucho relieve. Hasta hoy todavía es el compositor brasileño de mayor relieve. Entonces, claro, en Brasil hay toda esta, toda esta, ¿cómo se dice? Este ambiente de celebración alrededor de Villa Lobos. Y eso un poco que contrasta con una recepción internacional que es bastante desequilibrada para hablar de una forma un poco amable. En muchas partes no se entiende mucho el nacionalismo modernista de compositores como Villa Lobos, Ginasteri y Carlos Chávez. Entonces, compositores como Stravinsky, Schoenberg, Vahez, Messiaen, que son más o menos contemporáneos, generan teorización porque eran compositores muy articulados verbalmente, que escribieron libros al respecto de su propia obra. Paso que esos que yo he mencionado, probablemente con la excepción de Ginastera, no eran compositores tan articulados estéticamente, fuera la música en sí misma. Entonces, lo que se pasa es que mucho de la recepción de esos compositores, especialmente en Europa Central, estoy hablando especialmente de Francia, generaron un interés por las sensaciones fuertes, por el exotismo, por tener mucha salsa en la música, no necesariamente mucha sustancia, por su poder de shock, una contribución periférica, por no ser exactamente capaz de producir una reflexión estética más profunda. Lo que me parece bastante equivocado, pero sí, todavía es una percepción de los compositores latinoamericanos del modernismo, eso es, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y muchas veces lo que se dice en un compositor como Vahez, que es una forma no recorriente, cuando se ve una construcción similar en Villalobos o en Ginastera, se dice que no tiene criterio formal. O entonces, cuando se escucha una pieza, por ejemplo, que sea de Stravinsky o mismo de Messiaen, que se dice que es un experimento semántico, cuando se escucha en el Villalobos, se dice que es falta de subtileza. Y siempre es así. Parece que los compositores latinoamericanos no tienen la capacidad de hacer una declaración estética que sea consistente. Siempre se miran los compositores latinoamericanos como periféricos. Eso no me parece una visión muy equilibrada y muy justa de la producción latinoamericana. Entonces, sí, vamos a hablar de Villalobos como un participante del modernismo internacional, pero que viene desde un punto de vista bastante distinto. Una cosa que es también importante, antes de hablar de Villalobos, el mismo y el contexto de su obra para guitarra, es el abordaje que depende del foco sociológico. Eso quizás sea un equívoco de muchos de los estudios culturales latinoamericanos. De cierto, es un problema aquí en Brasil. Siempre se mira a un compositor como Villalobos o Mignone o Claudio Santoro o Radamés Nathalie. Composición en comparación a su posición sociológica. La brasilidad de la música, la identidad nacional tras la música. Bueno, para los estudios del siglo XXI, eso es un aspecto que tiene muy poco interés. Lo que interesa más, claro, es la individualidad del compositor, más que la posición que él o ella ocupa tras una definición de una cultura nacional. Claro, para nosotros eso es bastante importante y claro que voy a hablar un poco de eso. Pero es importante estudiar la música como música, no solamente la música como una manifestación cultural brasileña o chilena o argentina o cubana. De contrario, no se puede meter un compositor modernista de las Américas entre los compositores, entre el modernismo internacional, a mí me parece. Además, Villa-Lobos es un compositor muy interesante porque siempre en los estudios se habla del nacionalismo, de cómo recogió mucho de las canciones y danzas folclóricas y ha hecho expediciones alrededor de Brasil, y bla, 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 bla. Pero muchas veces se escucha más piezas como, por ejemplo, las Bachianas brasileñas, que son las obras más populares de Villa-Lobos, aparte de las obras de guitarra. O entonces una obra de guitarra, como los estudios, por ejemplo. Y hay muy poco de la música nacional ahí. Pero hoy en día se escucha una pieza como el estudio número uno, o el preludio número cuatro, o bien un estudio número cuatro, número cinco, número siete, y la gente lo reconoce como una manifestación cultural identitaria brasileña. Pero hay muy poco de brasileño en ellas. Mismo una pieza como El Trencito, que es probablemente internacionalmente la obra más conocida de Villa-Lobos, no tiene nada particularmente nacional en la melodía o cómo desarrolla los temas. Entonces, es un caso muy interesante de un compositor que se torna folclore, cuya música define una identidad nacional. Y la gente la reconoce como una manifestación identitaria colectiva, de la nación, y no una manifestación del compositor que es adoptada por la industria cultural, por los estudios culturales, como una definición de lo que es música clásica nacional. Bueno, vamos a meter algunas de esas ideas en la música para guitarra de Villa-Lobos. Es importante saber un poco de la formación del compositor. Villa-Lobos, hay una mistificación muy fuerte alrededor de su biografía. Villa-Lobos, por razones políticas también, cuando ya era un compositor maduro, empezando en los años 30, 40 del siglo XX, tuvo mucha oposición, claro, por su inclinación política. Como muchos compositores, Villa-Lobos no era exactamente un animal político. Era un animal oportunista. No le interesaba mucho quién era el presidente, si era derecha, izquierda, democrata o dictador, mientras su música tuviera prestigio y participación en la cultura nacional. Pero lo que se pasa es que Villa-Lobos, que empezó al lado de algunos políticos más moderados, tuvo su proyecto composicional y educacional puesto alrededor de la figura de Getúlio Vargas, que fue el presidente de Brasil en dos periodos, en los años 30 y después en los años 50. Y, por supuesto, en los años 30 fue un dictador. Entonces, había mucha oposición a Villa-Lobos por esta elección, quizás equivocada, pero que fue muy importante para su proyecto educacional. Entonces, él mismo se puso una actitud mistificatoria, quizás, yo no sé si sea esta palabra en español, pero creo que me entiende, de crear mucha leyenda alrededor de él mismo, como si fuera una entidad musical predestinada a la grandeza y al reconocimiento mundial. Pero lo que se pasa es, vino de una familia de clase media que tenía algún interés por música, él mismo tenía mucho talento natural, que fue alimentado por su papá, que él mismo era un bibliotecario, una persona que tenía un interés cultural y que también tocaba el violonchelo, que lo enseñó a su hijo, pero que se murió muy temprano. Entonces, Villa-Lobos perdió a su padre a la edad de 11 años, más o menos. Y, bueno, pasó toda su adolescencia y juventud, en verdad, sin saber muy bien lo que quería hacer. Él miraba a sí mismo como un músico, pero no sabía de la idea qué especie de músico sería. Entonces, por algunos años, recogió alrededor de Brasil con una compañía de operetas, tocaba el violonchelo en esta compañía de operetas, y en esa condición tuvo la oportunidad única de conocer a un Brasil que los intelectuales brasileños no conocían. La intelectualidad brasileña estaba concentrada en Río de Janeiro, un poco en São Paulo, alrededor de la universidad, de la Facultad de Jurisprudencia, y un poco en algunas capitales como Salvador y Recife, en el noroeste. Pero fuera de eso, no se conocía Brasil. Para salir, por ejemplo, de São Paulo, e ir a Curitiba, que hoy en día es una ciudad que está a seis horas de distancia en coches, se podía cobrar como que dos o tres días. No había estradas, todo era hecho por vía marítima. Entonces era un país inmenso que los intelectuales no conocían. Y Vila Lobos tuvo la oportunidad de oro, de conocer a Brasil en primera mano, tocando con esa compañía de operetas que recogió todo. En Salvador, Maceor, Recife, Natal, Fortaleza, y dentro del Amazonas, donde ya había, habían dos teatros de ópera bastante grandes, el Teatro de la Paz en Belén, y el Teatro Amazonas en Manaus, que tenía regularmente producciones de ópera. Él se quedó en ese tipo de viaje por algunos años. Visitó también al interior del país, al que llamamos desertón, y un poco al sur también. Él habitó en la costa de Paraná por un par de años, trabajando con otra cosa que no era música. Parece que incluso las primeras obras que escribió para grupos mayores, para bandas y para pequeñas orquestas, las escribió ahí en Paraná. Su formación musical, por lo tanto, fue irregular, muchísimo irregular. Tuvo algunas clases en el Conservatorio Nacional en Río, estudió algunos libros de composición, especialmente los Tractados Franceses, especialmente de Vincent Dandy, que era un maestro muy conocido en París, un alumno de César Frank. Entonces, la formación intelectual de Villalobos fue bastante irregular, y su formación musical también. Cuando volvió a Río, rápidamente se casó con una pianista que tenía mucha cultura musical, mucho más que él, en verdad. Él pasó a tocar bastante en los cafés de Río. Tocaba violoncelo, por ejemplo, en un restaurante que había en la Casa de Ópera de Río de Janeiro, en algunos cafés. Y fue allí que conoció los compositores, los maestros, y especialmente a un tío que fue muy importante en su proyecto de tornarse un compositor internacionalmente reconocido, que fue Arthur Rubinstein, que tocaba muchísimo en la América del Sur en esta época, y era un pianista extremadamente respetado, y que se interesó mucho por la música de Villalobos, tocó bastante a Prole do Bebé, que es una de sus primeras grandes obras para piano, y con eso persuadió a algunos magnatas de Río de Janeiro a investir en Villalobos. Por lo tanto, lo enviaron a París, no para estudiar, pero para empezar una carrera. La condición oficial era de embajador de la música brasileña en Francia, y el Villalobos, que mientras estaba en Brasil, había compuesto música esencialmente de gusto francés, música más o menos impresionista. Claro, era un tío bastante personalista, entonces era una visión muy villalobiana de este impresionismo francés, pero cuando llegó a París, escuchó la música de Stravinsky, de Prokofiev, de Florian Schmidt, y de otros compositores que tenían mucho éxito en este periodo, dijo, hombre, aquí tenemos el modernismo, si no hago algo que sea reconocidamente americano, la gente no va a escuchar a mi música. Entonces es cuando realmente el labore, construye una visión del modernismo nacional, el modernismo que parte desde la cultura brasileña para crear una identidad y una sonoridad muy particular. Claro que eso se mezcla con su imaginación, que era extremamente poderosa. Realmente Villalobos, a mí me parece un gran melodista, incluso porque había tocado mucha ópera italiana como violoncelista en Río de Janeiro, entonces conocía bien el repertorio, especialmente Puccini, muchas de las melodías, por ejemplo, el estudio número 7, el prelubio número 3, muchas de las melodías más líricas de Villalobos tienen un sabor de ópera italiana, pero no es solamente eso, él tenía una imaginación melódica muy poderosa. Y otro es la capacidad de ambientación, de crear un universo de imaginación con la sonoridad, de crear nuevos efectos instrumentales, nuevas combinaciones de orquestación, y todo un nuevo discurso, no, ¿cómo puedo decir?, un discurso que no es derivado de la línea evolutiva, de evolución del clasicismo austro-germánico. Villalobos no tiene, no se puede meter Villalobos en una forma preestablecida de temas como oraciones, de forma sonata, de forma concierto, etc., que es lo que nosotros estudiamos en un curso de composición, porque eso, ese no era Villalobos. Villalobos era esencialmente un compositor de la recorrencia, ¿no?, un compositor donde la música parece un poco como si fuera un viaje, donde los episodios se suceden, un poco a la manera de los barrocos, ¿no?, donde hay un desarrollo continuo, pero no hay una recorrencia y un diálogo de temas contrastantes como hay, por ejemplo, en una forma sonata de un Brahms, de lo cual el heredero directo sería, claro, Schoenberg. Y eso no interesa a Villalobos. Lo que interesa es crear una sonoridad propia, una especie de viaje musical, de geografía musical. Frecuentemente, cuando le preguntaban cuál era el fuente de su obra, él miraba a un plan de Brasil y lo decía, este es el plan de mi obra, de mi sonoridad, de la obra de Villalobos. Y creo que lo logró. Y me parece que para las obras más maduras de Villalobos, estamos hablando ahí de los choros, que son la obra magistral de los años 20, de las bachianas brasileñas, que son la obra magistral de los años 30, y después de la guerra, sus conciertos y sus sinfonías, especialmente de la sinfonía número 7 a la número 12. Eso sí, es el Villalobos que crea una obra para la cual no existe un modelo analítico adecuado. Es una cosa que todavía está en proceso de creación. Yo creo que la nueva generación de musicólogos, especialmente aquí en Brasil, pero algunos también en Europa, especialmente en Finlandia, con Ero Tarasti, que es un gran estudioso de la obra de Villalobos, se crea un nuevo abordaje analítico para entender mejor lo que ha hecho Villalobos en sus obras. Bueno, ¿cómo se insere la música de guitarra ahí? Bueno, Villalobos, para nosotros guitarristas, es especialmente interesante que hay tres momentos en la obra de Villalobos. Uno, es el momento de juventud, donde Villalobos no era todavía ese gran compositor mítico internacional, era todavía un jovencito que quería, que se miraba como un gran compositor, pero todavía era un iniciante, ¿no? En los años 1910, estamos hablando ahí de la suite popular brasileña, de la cual el Choros número uno es como si fuera un ritual de pasar, ¿no? A partir del Choros número uno es otro Villalobos. Es muy significativo que su obra magistral, a mí me parece la obra más grande, más interesante del Villalobos Maduro, que es la serie de doce choros, que empieza con un chorro tradicional, de sabor popular, escrito para la guitarra, y termina con un chorro para una gran orquesta, que es casi una sinfonía de 40 minutos, el Chorro número 11 también, que es un concierto para piano y orquesta, de casi una hora de duración, donde se escucha toda la esencia de su obra, de su obra modernista. Después de eso, Villalobos se torna un compositor más neoclásico, quizás un poco inspirado por Stravinsky y por otros compositores corrientes en Europa, pero eso también era una necesidad particular para él, que es el momento de los preludios. Pero en los años 20, donde él es el Villalobos modernista internacional con esas obras, Los Chorros, El Noneto, Las Obras Vocales, Rude Poema para piano, La Prole do Bebé para piano, que son realmente sus obras más modernas, que son un reto del lenguaje, que son un avance en su lenguaje más radical. Es a esa época que pertenece a la serie de 12 estudios. Vamos a hablar un poco entonces de la década anterior del 1900 a 1913 más o menos, que es la época de la creación de la mayoría de las piezas de la suite popular brasileña. Habría una cultura para la guitarra en Brasil. Sí, claro, por supuesto, eso desde la época del descubrimiento, desde la época de la ocupación portuguesa. Pero no sabemos muy bien lo que se pasaba ahí. Había, claro, guitarras barrocas que vinieran a Brasil, quizás algunas iguelas, pero todo eso se perdió en el mar del forpore. No hay un registro muy seguro de la música producida en Brasil antes del 1700 más o menos. En los años 1700 casi toda la música registrada en Brasil es música sacra. Son misas, oratorios, tedeums y elotar. La mayoría de la música compuesta en Brasil en el siglo XVIII es música de religiosos. La mayoría de ellos además de origen negra. Eran esclavos negros que se libertaban o entonces eran hijos de una madre negra con un padre portugués que para tener una educación se se plegaban a la iglesia se se inscribían en las escuelas eclesiásticas y allí tenían su formación como músico. Especialmente en Minas Gerais que era un centro financiero no financiero pero un centro económico muy fuerte en Brasil por la producción de oro plata y piedras preciosas había una producción musical muy grande. Eso probablemente Villa Lobos desconocía. Es una descubierta más reciente de los años 50 y 60. Lo que sí había después del Brasil independiente empezando en 1822 donde empieza a crecer una burguesía local una burguesía que se centraba especialmente en ciudades como Río de Janeiro Recife y un poco más tarde San Paulo era música europea. Muchos músicos europeos vinieron en Brasil en ese periodo especialmente Heinrich Neukom que fue un alumno de Heiden permaneció en Río de Janeiro por muchos años y fue maestro de compositores locales y bueno el emperador de Brasil especialmente el segundo emperador Pedro II creó el Instituto Nacional de Música y creó una escuela nacional para la formación de compositores en idioma portugués. Fue un primer movimiento en la dirección de la creación de una música nacional el primero acto en favor de una música nacional fue no cantar en italiano o en francés especialmente no en italiano entonces tenemos una producción muy singela de música nacional de ópera nacional en portugués y claro eso Vila Lobos conocía un poco más tarde tuvimos un compositor mayor que es Carlos Gómez nuestro primer compositor de dimensión internacional porque después de estudiar en Río fue a Italia becado por el gobierno del emperador Pedro II y allí tuvo contacto con Giuseppe Verdi con con Ponchieli y en verdad Carlos Gómez es una transición entre Verdi y Puccini fue un compositor que tuvo a lo mejor tres óperas estrenadas en el Teatro de Escala en Milán entonces el primer grande compositor brasileño de dimensión internacional eso Vila Lobos conocía muy bien al final del siglo XIX hay guitarristas en Brasil si como lo sabemos hay algunas publicaciones había un periódico respecto a la guitarra había algunas músicas escritas para la guitarra que son publicadas en esos periódicos y hay muchos anuncios de clases de guitarra en los periódicos especialmente en Río de Janeiro en ese periodo entonces sabemos que había música de guitarra alguna gente empieza a dar conciertos en Brasil en un primer momento con mucha con mucha timidez todavía una cosa nueva pero de cierto no era como por ejemplo en Argentina donde había algunos guitarristas españoles especialmente como Jiménez Manjón que traigo música de guitarra para Argentina y guitarras europeas que circulaban entre los guitarristas locales y todo eso todo no había mucho en Brasil había uno otro y parece que el inicio del siglo 20 cuando Villa-Lobos tenía unos 13 14 años es exactamente el momento donde Villa-Lobos fue probablemente uno de los primeros guitarristas brasileños que tenía tenía la capacidad de dar un concierto quizás o de tocar la guitarra con partitura y es exactamente en ese momento que un género de música popular nacional se crea que es el chorro que mucha gente llama en español de chorro pero en portugués llamamos chorro que no es más que música de baile europea como valses polcas mazurcas gavotas que son tocadas con un acento nacional y como se crea ese acento nacional con la mezcla de músicos europeos que tocaban las funciones sociales en las fiestas en la en la los encuentros sociales de la burguesía pero con con la participación de músicos negros recién libertos ¿no? Brasil fue desafortunadamente uno de los últimos países de las Américas a libertar sus esclavos en el 1888 eso es un año después del nacimiento de Villalobos entonces exactamente en esa década de 1890 de 1900 es el momento de la creación de la música popular nacional de mezcla de síntesis que para nosotros en Brasil es la palabra llave no solamente para nosotros pero también para otros países como Cuba y Estados Unidos y un poco en la Argentina también mira que son esas décadas que donde hay el nacimiento del tango argentino y uruguayo donde hay el nacimiento de la música nacional cubana del son de las habaneras y hay el nacimiento de el ragtime y los negro espirituales como un género de música estadounidense entonces es como si fuera yo no sé exactamente lo que pasó en Chile yo creo que que hay un movimiento particular en la misma dirección claro que quizás un poco distinto pero es me parece una coincidencia muy significativa que este movimiento en el en el pasaje del siglo XIX al XX nosotros miramos un nacimiento de una conciencia nacional y de una música popular nacional en nuestros países Villalobos estaba ahí un adolescente exactamente escuchando a esos guitarristas mandolinistas músicos que tocaban instrumentos de viento como el saxofón como el farinete como la flauta y los primeros compositores que en verdad eran una maravilla yo creo que este es un momento donde podemos compartir una pantalla aquí para mirar un poco de la de la iconografía villalobiana déjame ver cómo hacer eso dónde estamos aquí vamos a compartir pantalla creo que es eso creo que lo puede ver eso es Villalobos como un bebé en 1887 cuando nació es muy curioso que los tres grandes compositores modernistas nacionales brasileños nacieron en el 7 Villalobos en el 87 Mignone en el 97 y Camargo Guarnieri en 1907 aquí el papá y la mamá de Villalobos Raúl Villalobos como he dicho se murió muy temprano pero Noemia Villalobos tuvo la satisfacción de presenciar la gloria de su hijo aquí Villalobos como un jovencito probablemente sí 1908 en el periodo cuando recogí alrededor de Brasil donde se como se dice se hartó de escuchar la música brasileña regional que que los músicos de la intelectualidad de la capital desconocían eso fue la grande escuela para la formación de una estética villalobiana exactamente ese periodo aquí un programa del inicio del siglo XX donde la música de Villalobos es escuchada por la primera vuelta aquí Artur Rubinstein en la en su visita a Brasil en los años 1919 yo creo 2021 vino al Brasil un montón de veces no solamente aquí pero también Argentina Chile Uruguay Venezuela etc era un pianista favorito en América del Sur eso es un momento importante el año próximo 2022 tenemos dos celebraciones muy importantes en Brasil la primera claro 200 años de la independencia brasileña en 1822 y una celebración de magnitud cultural que es la semana de arte moderna que fue una reunión de poetas escritores artistas académicos y músicos que tuvieron una semana de música de vanguardia en la casa de ópera de San Paulo en el teatro municipal de San Paulo que fue una quizás una cosa de repercusión demasiado local pero la repercusión con la gente cierta porque fue con la burguesía paulista que tenía una prosperidad muy grande con la industria del café además y que tuvo una repercusión inmensa es cuando el modernismo brasileño si en un primer momento tuvo un factor de escándalo después de algunos meses ese escándalo se convirtió en un protagonismo en la vida cultural brasileña y Villa-Lobos que era todavía un compositor casi desconocido tuvo su momento de en un primer momento de escándalo y después de gloria fue exactamente en ese momento donde se escuchó la música de Villa-Lobos como una manifestación uno nacional y dos significativa exactamente porque era nacional en ese grupo de intelectuales que que protagonizaron la semana de arte moderna de San Paulo estaba Mario de Andrade un gran escritor y poeta que fue también músico era maestro de historia de la música en el conservatorio municipal de San Paulo y allí fue como un mentor intelectual para todos los tres compositores modernistas Villa-Lobos Mignone y Camargo Guarnieri nuestros grandes compositores modernistas nacionales entonces una semana de el año que viene tendremos muchos muchos eventos para celebrar la semana de arte moderna que fue un inicio de la carrera de Villa-Lobos y donde nacen en verdad los dos estudios aquí la primera esposa de Villa-Lobos Lucilia Villa-Lobos que era una pianista muy sofisticada una persona de gran educación musical y que a Villa-Lobos le dio todo porque en 1913 cuando se casaron Villa-Lobos era un compositor amador en verdad en el espacio de dos o tres años se convirtió en un gran compositor es un un evento muy raro de un compositor que tuvo una como se dice una evolución extremamente rápida es realmente crédito al talento natural de Villa-Lobos para elaborar un lenguaje propio una estética propia en muy poco tiempo claro gracias a no solamente a su esposa Lucilia pero mucho claro por su intermedio fue ella que le presentó la música de los grandes compositores románticos especialmente Chopin que era una pasión de Villa-Lobos también la música de Bach que era otra pasión enorme para Villa-Lobos y claro los compositores de su época de Bussi Scriabin Mussorgsky todos ellos eso fue la escuela parte de la escuela Villa-Lobbiana tuvieron un divorcio no había divorcio pero una separación muy desagradable desafortunadamente tuvieron una pelea muy fuerte especialmente porque Villa-Lobos empezó un relacionamiento con Mindinha luego después de su de su separación bueno ese es Villa-Lobos en los años 20 se puede ver que debería tener mucho éxito por su magnetismo personal también en París ahí todavía en San Paulo probablemente una fotografía del periodo de la semana de arte moderna bueno ese es el Villa-Lobos es una foto muy graciosa cuando volvió a Brasil en los años 30 tenía un proyecto de educación musical entonces esas fotos que está sacando ahí para un proyecto de educación musical que llamaba Mano Solfa donde hacía gestos con latanos para decir Do-Re-Mi-Fa-Sol etc es un método de educación musical pero sí podemos salir un poco desde eso esos son los grandes encuentros corales de Villa-Lobos que llevaban miles de personas a los estadios de fútbol en los años 40 y 50 como un proyecto de civismo musical aquí Villa-Lobos en una foto muy particular con la guitarra instrumentos exóticos y siempre con su cigarrillo aquí Villa-Lobos con su segunda mujer Mindinha que era su alumna de canto coral y de educación musical y que bueno él tuvo mucha suerte con sus dos esposas porque fueron defensoras de su música especialmente Mindinha que sobrevivió a Villa-Lobos por unos 30 años tuvo un papel muy fuerte en la divulgación de la música de Villa-Lobos aquí Villa-Lobos en los Estados Unidos cuando empezó a componer bandas sonoras para películas y ahí está con Audrey Hepburn Mel Ferrer y aquí por arriba con Anthony Perkins el Mr. Psychosis que protagonizó una película con música de Villa-Lobos y aquí claro partituras de Villa-Lobos en centro bueno sí se ve que era un compositor de mucho prestigio especialmente en su madurez los estudios por tanto por lo tanto pertenecen al periodo de Villa-Lobos de modernismo cuando estaba en París claro dibujó algunos de los estudios todavía en Brasil mira que Villa-Lobos no pasó siete o ocho años en París sin interrupción él volvió a Brasil por un año en 1924-25 se puso a estudiar como un loco especialmente la música indígena que fue un fuente muy muy importante una matriz muy importante para la música Villa-Lobos entonces una cosa que conocía un poco en su desde desde sus viajes alrededor de Brasil pero como un objeto de estudio de reflexión pertenece a su fase a su periodo parisiense y fue cuando empezó a escribir los estudios los estudios de Villa-Lobos me parecen una cosa especialmente interesante déjame ver aquí porque son un intento de Villa-Lobos de hacer un ciclo de obras que tienen una 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 forma clásica mucha gente no se da cuenta de que hay un proyecto armónico en los dos estudios no es solamente una colección de de obras que en veces suena como un estudio técnico como por ejemplo el estudio número uno número dos número tres un poco número cuatro seguro número seis seguro pero algunas obras que son muy modernistas especialmente los tres últimos estudios diez once y doce pero hay un proyecto mayor en los estudios que está que reflexiona en la organización de ellos mira que los estudios tienen una relación tonal en el círculo de las quintas el estudio número uno mi menor el segundo en la el tercero re el cuarto en sol el quinto en do como es muy difícil escribir para la guitarra todas las tonalidades cuando llega el do se va a la mediante de do que el mi menor que es el estudio número seis para hacer como un axis en el medio del ciclo hace uno en mi menor ocho en mi mayor que es el número siete del mi mayor hace la relativa menor que es do sostenido que es el estudio número ocho y empezando el estudio número ocho hay un otro círculo de quintas al revés es do sostenido menor fa sostenido menor si menor mi menor y cero el ciclo con el la menor del estudio número doce claro que el progreso de una pieza a la otra se queda más modernista y más modernista y el estudio número doce claro en el papel a lo mejor es una pieza en la menor y el acorde final es en la menor pero es una pieza casi inclasificable porque en la verdad las relaciones tonales en el estudio número doce están subordinadas al movimiento paralelo de los dedos entonces es una pieza que cobra un análisis casi bajo un concepto de gestalt casi es un paralelismo es un idiomatismo es una simetría que no es solamente musical no solamente tonal pero una simetría de gesto musical del movimiento de las manos sobre el instrumento y eso no se pasa solamente en la guitarra si miramos a las obras de Villa Lobos para cuarteto de cordas para el violonchelo para el piano además en este periodo especialmente una obra como el rude poema que es una obra atonal modernísima es una obra donde casi todos los temas más importantes son como que dibujados con la mano sobre el teclado es un dedo aquí otro dedo en la otra punta y volvemos al dedo 2 y vamos al dedo 4 el dedo 3 pasa por abajo y con eso creemos un gesto que tiene una simetría una lógica interna muy particular y que crea un material musical que es completamente original y no podemos analizar bajo un punto de vista tonal o bajo un punto de vista de de pitch class o no podemos analizar bajo un punto de vista dodecafónico es una música que cobra su propia su propio sistema de análisis eso es particular del estudio número 10 11 y 12 me parece y claro de otras obras de Villa Lobos para otros instrumentos bueno como yo he dicho antes en los años 30 Villa Lobos vuelve a Brasil el 30 quería estar aquí solamente por algunos meses pero lo cogió la revolución del marzo del 30 entonces ahí hubo la invitación para participar de un movimiento nacional de educación musical y cívica y empieza a componer uno música de un carácter más conservador de un carácter más neoclásico especialmente las baquianas brasileñas y claro música para educación musical donde su obra maestra es el guía práctico que es una colección de como que 400 canciones populares brasileñas armonizadas y arregladas sea para piano sea para canto coral es una obra maestra hoy en día se puede escuchar todo eso si miramos por ejemplo a las plataformas de streaming el guía práctico de Villa Lobos para piano está ahí completo una grabación de la grabadora Naxos para nosotros brasileños es particularmente importante este periodo porque es un momento de rápidos cambios económicos en países Brasil era un país donde la matriz económica era la producción agrícola especialmente café y el azúcar y después de la primera guerra mundial empezó una diversificación económica el país empezó a industrializarse hay una inmensa inmigración desde el campo para las ciudades y todas esas tradiciones folclóricas que están asociadas a la cultura rural empiezan a desgastarse a tornarse algo distinto y en muchas ocasiones también se mueren ¿cómo se ha pasado en todos los países de América y de Europa también? entonces las tradiciones folclóricas y populares pasan por un momento de corrosión muy rápida entonces este guía práctico de Villalobos es como un documento un registro de canciones folclóricas como si fuera casi un diccionario de canciones folclóricas además hay una entrevista que la que la concedió Villalobos en el final de su vida creo que en el 58 para un periódico francés donde le preguntan si iba a componer más música para la guitarra y él dijo ah no después del concierto para guitarra y orquesta no me interesa más escribir para la guitarra pero me gustaría mucho hacer un guía práctico para guitarra también entonces tenía la intención de hacer una colección de arreglos de canciones folclóricas para la guitarra que desafortunadamente no lo logró pero un guitarrista de Curitiba llamado Luciano Lima ha hecho un volumen de transcripciones del guía práctico de Villalobos para guitarra sola que empieza con música muy sencilla para iniciantes en verdad y llega a algunas piezas de de dificultad bastante bastante grande y que pueden ser tocadas en concierto entonces recomiendo con mucha énfasis que a todos conozcan a esa transcripción de Luciano Lima del guía práctico de Villalobos bueno en los años 40 además está Villalobos en la guerra aquí en Brasil y en los preludios son una composición de la guerra ¿no? del 1940 claro que mucha gente dice oh es el contacto de Villalobos con Segovia sí y no si tenía especialmente después de la guerra Villalobos y Segovia desarrollaron una amistad un poco más consistente antes de eso no era los estudios en verdad no son dedicados originalmente a Segovia solamente en la publicación del 53 los estudios están dedicados a Segovia ¿no? y los cinco preludios están dedicados a Mindinha su segunda mujer eso sí son son obras neoclásicas nacionalistas mira que el neoclasicismo como un movimiento como una estética musical está es muy muy versátil ¿no? es ¿qué es neoclasicismo? hombre Pedro Humberto Allende puede ser un compositor neoclásico bajo un punto de vista pero Stravinsky de las sinfonías es un compositor neoclásico Hindemith es un compositor neoclásico que no tiene nada que ver con los otros Prokofiev cuando compuso su sinfonía clásica y su ballet Cinderella también es un compositor neoclásico Aaron Copland puede ser un compositor neoclásico entonces el neoclásicismo es una definición que se presta a una variedad muy grande de distintas manifestaciones estéticas y Villalobos realmente crea una especie de neoclásicismo tropical así donde las formas son formas clásicas o a lo mejor barrocas en algunos puntos pero el sabor de la música es un sabor nacional muy fuerte y la lírica de la música es una lírica muy particular solamente hay que escuchar una pieza como el preludio número 3 el preludio número 1 o las bacchianas número 1 o las bacchianas número 5 para ver que hay un melodismo muy típico de Villalobos que no es el mismo neoclásicismo que se escucha en Stravinsky por ejemplo que es un neoclásicismo objetivo anti-emoción mientras Villalobos es un compositor extremamente emocional todo el tiempo entonces si este es el momento lo que logran los preludios de Villalobos exactamente eso son composiciones bastante sencillas de verdad bajo un punto de vista formal pero que tienen una identidad melódico armónica única no se parecen con nada no hay una obra española o italiana o estadounidense que suene como un preludio número 1 o venezolana o argentina es una identidad Villalobiana muy fuerte es una de las cosas que es más fácil analizar explanear después que admitimos que es una música que ya nace como un clásico por eso es una música tan como se dice conocida de todos los guitarristas creo que después de Tárrega la música de Villalobos debe ser la música original para la guitarra que es más conocida en todo el mundo quizás alguna cosa de Agustín Barrios también pero seguramente entre los compositores sinfónicos los preludios de Villalobos son la música más frecuentemente tocada alrededor del mundo y eso se pasa también con el concierto para la guitarra y orquesta que es una obra bastante neoclásica con un sabor nacional muy fuerte y que además es como un resumen del ideal guitarrístico villalobiano la relación con las cuerdas al aire mira que Villalobos no tiene ninguna obra siquiera con la sexta cuerda en red todas las obras de Villalobos son obras con la afinación convencional de la guitarra me parece extremamente significativo imagínate si Villalobos tuviera la idea de afinar la guitarra como si fuera el Cuyumbaba de Domenicone o algo así que podría crear él con esa intuición para la resonancia del instrumento que él tenía entonces me parece que especialmente la cadencia del concierto para guitarra y pequeña orquesta es muy muy feliz bueno ahora vamos a hablar un poco de la generación de la semana de arte moderna a la cual pertenece Francisco Mignone Villalobos era un compositor carioca compositor de Río de Janeiro Mignone y Camargo Guarnieri venían de familias de músicos italianos en San Paulo la música de San Paulo en comienzos del siglo XX es increíblemente italiana los guitarristas paulistas que son sin embargo los primeros concertistas brasileños de guitarra por ejemplo Américo Giacomino el canioto el nombre ya lo dice era un hijo de italianos las guitarrerías paulistas eran Di Giorgio Delvecchio y Giannini entonces mismo los guitarreros brasileños no eran exactamente brasileños eran italianos entonces había una cultura guitarrística muy italiana en San Paulo y Francisco Mignone cuyo padre era un flautista italiano tuvo su formación como músico un poco entre las serenatas italianas que eran tan frecuentes aquí en San Paulo en los años 1910 y 1920 él mismo no tocaba casi nada de la guitarra probablemente solamente sabía tocar mi mayor la menor pero tenía una idea de la guitarra de serenata brasileña pero Mignone por vocación era un compositor de música sinfónica mucha gente dice que mientras Mignone es el compositor de la música negra en Brasil de la matriz africana de nuestra música Villa Lobos es el compositor de la matriz india y Camargo Guarnieri es el compositor de la matriz europea claro que eso es una gran simplificación pero tiene un poquito de verdad en eso porque las mayores obras sinfónicas de Mignone en verdad son música de una rítmica muy ebulliente y que debe mucho a la música africana de los lundús de los maracatús de los sambas de los bayán y un montón de otros ritmos de matriz africana de la música folclórica brasileña de cierto mucha gente no conoce a Mignone era un compositor muy significativo en mediados del siglo XX tuvo óperas estrenadas en São Paulo de Rio en los años 20 una de las cuales fue dirigida por Richard Strauss mucho de su música sinfónica era tocada fuera de Brasil también compuso mucho para piano él mismo era un gran pianista si hacemos una búsqueda en el YouTube hay un par de videos de Francisco Mignone tocando el piano y explaneando un poco respecto de la música brasileña especialmente la música popular que él escuchaba mientras era estudiante a los años 10 y 20 y bueno él vino a la guitarra más tarde en su carrera especialmente en el año crítico del 1970 cuando fue a un festival de guitarra en la ciudad de Porto Alegre en el sur de Brasil y allí conoció mejor a Carlos Barbosa Lima un gran guitarrista brasileño que vivió por muchos años en Estados Unidos y que bueno también estrenó la sonata para guitarra de Alberto Ginastera mucha música de Guido Santórsola de Leonardo Balada y algunos otros compositores de relieve creo que por supuesto los dos estudios y los dos valses de Mignone y la sonata de Alberto Ginastera son las obras maestras que Carlos Barbosa Lima ha estrenado entonces bueno un poco de iconografía mignoneana por así decir déjame compartir la pantalla y aquí estamos esta es la portada de la grabación original de de la grabación de Carlos Barbosa Lima de los dos estudios de Francisco Mignone aquí es Mignone en los años 30 creo cuando ya era un compositor de mucho prestigio en Brasil él fue maestro de composición y de dirección de orquesta en Rio de Janeiro y un poco más tarde en São Paulo también este es Mario de Andrade el escritor de que he hablado antes realmente una especie de gurú intelectual para esta generación de Villa Lobos Mignone Guarnieri aquí Mignone un poco más tarde tocó el piano aquí es la el Instituto Nacional de Música que hoy en día es la Universidad Federal de Rio de Janeiro donde tiene la Escuela de Música en la puerta principal de la Escuela Nacional de Música tenemos esta estatua de Mignone un compositor realmente de mucho prestigio en Brasil aquí Mignone director aquí Mignone yo lo conocí no no conocí yo lo vi dirigir orquesta aquí en São Paulo en el Teatro Municipal de Ópera cuando dirigió un concierto con sus obras con la Orquestra Sinfónica Municipal de São Paulo aquí Mignone en los años 80 con su con su esposa María Josefina que también es una pianista ella ahora tiene 98 años ya está con con bastante edad aquí las obras principales de de Mignone cuatro óperas especialmente el contratador de Diamantes que fue la obra que la dirigió Richard Strauss aquí hombre las mayores obras orquestales que incluyen sinfonías especialmente Fiesta de las Iglesias es una obra bastante conocida muy tocada aquí en Brasil y que la grabó también Arturo Toscanini además el concierto para guitarra de 1975 lo fue estrenado en Estados Unidos también con Barbosa Lima en el Kennedy Center en Washington entonces realmente un compositor de de una obra orquestal bastante substantiva obras de música de cámara incluso dos cuartetos de cuerdas mucha música para para vientos un octeto de cuerdas y obras para instrumentos solistas obras para piano de montón incluso sonatas sonatinas preludios estudios que están todas grabadas si buscamos en Spotify o entonces en YouTube se puede se puede escuchar especialmente la música de piano de Mignone es extremamente interesante tiene un montón de obras para guitarra puede ver que aparte esas obras que compuso para la guitarrista argentina Monina Tauro en 53 que no son obras muy buenas además compuso todas sus obras para guitarra en los años 70 los dos estudios todos los valses en todas las tonalidades menores obras para dos guitarras y el concierto para guitarra orquesta aquí ya no es Mignone es parte de una otra charla sobre música colonial brasileña que yo he hecho entonces sí bueno ¿cómo se ubica Mignone al lado de Villa Lobos? vamos a pensar en una música que es más familiar para todos claro casi todos conocen la música rusa Tchaikovsky Rimsky Korsakov Mussorgsky etc bueno nosotros en Brasil no tenemos un compositor Tchaikovsky quizás eso sea Camargo Guarnieri que es un compositor identificablemente brasileño pero que tiene mucha escuela es un compositor procesual es un compositor de música muy formalista un gran compositor que además también tiene algunas obras para guitarra que es el compositor más joven de los tres Villa Lobos sería como Mussorgsky un compositor caudal es un compositor como se dice sin fronteras para su imaginación es un compositor que crea todo un nuevo universo imaginativo la gran diferencia entre Mussorgsky y Villa Lobos es que Villa Lobos compuso más de mil obras y Mussorgsky completó como que cuatro o cinco solamente la mayoría de las obras de Mussorgsky no son completas y Mignone sería un compositor como Rimsky Korsakov un compositor muy profesional pero con un lenguaje un poco más superficial un poco más palatable un lenguaje un poco más como puedo decir más brillante un otro compositor que me parece muy parecido con que parece ser una referencia muy clara para Mignone es Otorino Respighi un grande compositor italiano de música sinfónica la orquestación el estilo de orquestación de Mignone además es muy parecido con Respighi tiene efectos muy finos en la orquestación me parece que el concierto para guitarra y orquesta de Francisco Mignone es especialmente interesante por la orquestación que es una orquesta pequeñita con las cuerdas pero tiene claro los vientos la flauta clarinete oboe y fagot pero tiene tres trompetas vibrafone celeste y xilofone y con eso crea un color increíblemente particular para este concierto el diálogo de la guitarra con el vibrafone la celeste y el xilófono es absolutamente encantador es posible escuchar esa música en YouTube yo tengo un video que se grabó en Moscú con la orquesta estatal rusa del concierto de Mignone que fue además creo el estreno europeo de esta obra pero los dos estudios de Mignone ¿cómo se compara eso con los dos estudios de Villalobos? bueno yo puedo tocar un fragmento de los estudios de Mignone para vosotros solamente para compararlos donde Villalobos es un compositor en la tradición de Chopin en que los estudios realmente suenan como ejercicio para guitarra por ejemplo el estudio número uno o el estudio número nueve o número diez que sea elige una fórmula técnica una idea un motivo técnico que se queda más complicado mientras la música armónicamente también se torna más complicada ¿no? especialmente los estudios número dos número tres número cuatro entonces son estudios en forma de ejercicios mayormente claro hay excepciones por ejemplo el estudio número siete es un poco como un rondó o más bien como un capricho paganimiano ¿no? una pieza con una introducción una melodía central un puente para volver a la introducción como es el capricho número cuatro de Paganini por ejemplo ¿no? entonces realmente Villalobos está más interesada en esta fórmula clásica de los estudios para guitarra como ejercicios Mignone hace sus doce estudios para guitarra un poco como una forma más poética un poco como los doce estudios de ejecución trascendente de Franz Liszt donde claro hay fórmulas técnicas sí hay dificultades técnicas casi intransponibles sí de montón pero lo que interesa realmente es esta narrativa ¿no? esta forma de narrativa poética que tienen los estudios que es típico de los estudios listianos entonces es interesante porque los dos ciclos de los estudios brasileños se complementan ¿no? tenemos los estudios ejercicios de Villa-Lobos y los estudios trascendentes de Mignone eso se reflete también en la duración ¿no? una ejecución completa de los dos estudios de Villa-Lobos en concierto sería como que trinta trinta y dos treinta y cinco minutos depende de la de de la la velocidad de los estudios más lentos ¿no? los estudios de Mignone serían como de cuarenta y cinco cincuenta minutos ¿no? dependiendo si hacemos con todas las repeticiones y la velocidad de los estudios más lentos bueno yo he hecho una registración reciente de los estudios de Mignone creo que antes del final del año veinte y uno tendremos ya el CD y también en las plataformas de streaming ¿no? y lo que tengo aquí es solamente una ilustración para esta charla yo voy a si tenemos la el sonido espero que se pueda sí escuchar la música de Mignone déjame cerrar eso aquí tenemos el zoom compartir yo no sé si es posible escuchar el iTunes ¿no? creo que sí yo voy a tocar el estudio número uno hombre ¿se escucha eso? sí maestro sí perfecto perfecto bueno entonces yo voy a tocar un poco esos estudios un poquito de cada uno de los estudios de Mignone el primero es un estudio de arpeggios muy parecido con el estudio brillante de Francisco Tárrega la forma de arpeggio una melodía que emerge de la figuración técnica pero la melodía es la melodía del segundo movimiento de la sinfonía número cuatro de Brahms un poco ¿no? es un estudio muy lírico pero también muy virtuoso yo creo que uno de los más difíciles es realmente un reto técnico extremo este estudio número uno porque además es una pieza de alguna velocidad otra vez voy a exhibir solamente el inicio de la pieza el estudio número doce algunos de los estudios de Mignone especialmente el número dos no doce el número dos y el número cinco son estudios en forma de serenata son realmente grandes canciones con un sabor brasileño de serenata muy muy fuerte son con melodías muy dulces muy sentidas muy melancólicas pero que desarrollan también una fórmula técnica entonces este es el estudio número dos de Mignone 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 Este estudio número 2 tiene alguna popularidad internacional porque fue la pieza obligada en algunos concursos, entonces hay algunos guitarristas internacionales que lo tocan también. El estudio número 3 es un estudio de chorro, es un estudio más para el estilo, para el desarrollo en el guitarrista de la capacidad de tocar con un estilo más saltitante así de la música urbana brasileña. Pero en verdad es una mezcla de distintos estilos de la guitarra popular brasileña en solamente dos minutos, es un estudio muy corto pero que tiene muchos problemas de interpretación del ritmo además. Eso es el número 3. ¡Gracias! Mismo para nosotros brasileños es un poco difícil entender el valor musical de una pieza que en verdad es bastante tonal, es una pieza un poco anacrónica si pensamos en Mignone como un compositor modernista de los años 20. Pero ahí realmente pensamos en el foco sociológico de la música, ahí realmente está desarrollando una intención del estilo popular, del lenguaje de la guitarra brasileño, de la guitarra brasileña tratada en un idioma de guitarra clásica. El estudio número 4 es una gran tocata, es una pieza que puedo recomendar para guitarristas que quieren tener una buena pieza sudamericana para tocar en concursos internacionales, en situaciones de alta virtuosidad. Es una pieza de mucho éxito bajo este punto de vista. del punto de vista de la virtuosidad. del punto de vista de la guitarra del punto de vista de la guitarra del punto de vista de la guitarra etc. Son 4 minutos de un reto técnico considerable. El número 5 es otra vez un estudio serenata, pero con una forma mucho más complicada que el número 2. Tiene una larga introducción, después una gran melodía que se desarrolla por 4 o 5 páginas. la guitarra del punto de vista Música Etc. Este es un estudio de una forma un poco más ambiciosa. El número 6, ahí realmente escuchamos el Mignone, que tiene una intuición increíble para traducir la matriz africana de la música brasileña para el idioma de la música clásica. Realmente es un estudio muy gracioso y muy popular. Música 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 Amén. Y finalmente el número 12, que es una tocata también, es en verdad una de las piezas más difíciles que yo he tocado, es una pieza realmente incómoda de tocarse, mientras musicalmente es bastante sencilla. Música Bueno, espero que eso sea una buena panorámica de lo que son los 12 estudios de Mignone. Claro, en la comparación entre Villalobos y Mignone, Villalobos se afigura como un compositor perfectamente en compás con el modernismo internacional. Claro, tenemos por ejemplo el estudio número 2, que es una obra un poco más clásica, un poco más convencional, pero tiene su plaza dentro de un proyecto integrado de los 12 estudios dentro de su plan tonal, donde los estudios se quedan progresivamente más peligrosamente cerca del tonalismo. Mientras los 12 estudios de Mignone son estudios muy tradicionales, son estudios casi del lenguaje popular, que es también una cosa bastante significativa dentro de la producción cultural de América del Sur. Pero claro, yo creo que en todos los países de América del Sur, pero particularmente en Brasil, a partir de los años 50, 60, hay una pelea entre los músicos nacionalistas, que son visto como músicos de un modernismo ya pasé, de un lenguaje que está ultrapasado, que ya no tiene mucha relevancia. Y a los compositorios más jóvenes que estaban más interesados en una vanguardia más internacional, post Segunda Escuela de Viena, un poco más alineada con el serialismo integral, con las investigaciones de electroacústica, con las investigaciones de la música espectral y todo. Y todavía voy a un poco de esa discusión. Yo creo que hoy en día la gran dificultad es para el compositor latinoamericano crear un lenguaje que sea suficientemente universal, que esté absolutamente en línea con los conceptos de composición corrientes en los centros de producción de música de Bombardía, pero que también tenga una identidad nacional muy fuerte. Yo creo que el público, además, no busca tanto música que sea necesariamente experimental o que sea estéticamente justificada solamente por la justificación estética, pero también música que traiga un poco de la experiencia subjetiva singular de un compositor. Por eso tenemos compositores, por ejemplo, como Osvaldo Golihov, de Argentina, o Mario La Vista, de México, o Tandún de China, o un Sub-Chin de Corea, o Lera Auerbach de Rusia, Estados Unidos, porque es una música que en verdad puede sonar como una música bastante tradicionalista, pero esta, como puedo decir, este aspecto algo singular de cómo los elementos tradicionales son arreglados, crean una cosa que suena bastante nueva, bastante única, una identidad, un DNA muy particular. Y yo creo, claro, que muchos de los compositores de nuestros países también pueden lograr eso. Claro, paradoxalmente, la música de Mignone se queda más interesante cuanto más distancia tenemos, cuanto más lejos estamos de él, pues que el Mignone de los años 70 era un compositor irremediablemente tradicional, ya superado, por así decir, y hoy en día eso no es una discusión relevante. Podemos escuchar su música por lo que es. Es un poco como hacemos, por ejemplo, con la música de Rachmaninoff, o con la música de Sibelius, que son compositores de un aspecto bastante tradicional, pero no convencional, donde los elementos del lenguaje tradicional son son pasados por un prisma extremamente individual. Entonces, bueno, fue ese el impulso para mi proyecto de grabar los dos estudios y algunas otras piezas más pequeñas de Mignone, y también el concierto para guitarra y orquesta, que yo he grabado hace un par de semanas con la Sinfónica de São Paulo. Espero que eso pueda crear algún interés para los guitarristas más jóvenes de conocer esta producción modernista de los compositores brasileños, especialmente Mignone, porque es una obra más portentosa, más sólida, más significativa, pero también de otros composidores, como por ejemplo Camargo Guarnieri, que es una obra preciosa además. Y claro, de algunos compositores vivos que son como que se fuera un epílogo a este capítulo nacionalista de nuestra historia musical, como por ejemplo Marlos Nobre, cuya música es de grande valor, de una artesanía realmente de primer nivel, y que todavía está un poco plegada en las discusiones de la identidad nacional de la música brasileña, y que además es una música extremamente bien puesta para la guitarra. Yo creo que Marlos Nobre especialmente, y un poco también Edino Krieger, son dos compositores vivos brasileños que tienen obras de gran interés. Bueno, eso fue la substancia de la charla. Si tenemos tiempo para preguntas o comentarios. Sí, muchas gracias Fabio, fantástico, fantástico. Tenemos algunas visitas ilustres, aquí veo a Antonio Río Seco, que es un destacado guitarrista. Hola, hola, gracias mucho. Ex alumno de nuestra Universidad Católica, y ahora vivo en Valparaíso. Bueno, está obviamente Diego Castro y Luis Castro, que son de la casa, son anfitriones. Veo a Maguela Auquendo también, que es una guitarrista. ¿Estás ahí, Maguela? No sé si estás... Sí, hola, buenas tardes, gracias. Hola, ¿cómo estás tú? Sí, un gusto. Igual tuve el honor de ver al maestro en La Habana, en clases magistrales. Entonces, es un placer también ahora compartir este momento. Gracias, de verdad. Qué bueno, fantástico. Bueno, no sé si hay preguntas, si alguien quiere decir algo, levantar la mano. ¿Sí, Antonio? Sí, hola, sí, sí. Quería felicitar también, por supuesto, a Fabio. Creo que se acuerda de mí, pero nos conocimos, éramos bastante jóvenes en el año 89 en Madrid. Yo lo vi por primera vez cuando fuimos, participamos en un extraño concurso que fue el de Andrés Segovia, que organizaba la Universidad Complutense. Claro, en el Fuergal, ¿no? Sí. Claro. Y después nos fuimos en 93 en Viña, en el Luis Sigal. Ok. Pero también pasa mucho tiempo. No, mira, lo encuentro notable, tu charla muy buena, y solo comentar que yo creo que todo el punto que tú hablabas de Vilalobos y cómo la crítica, yo creo que es el principal punto un poco, la crítica que es, que muchas veces, como dicen los franceses, es la... Es como la pesadilla del arte, muchas veces, y las categorizaciones que se hacen de los compositores cuando no se ajustan. ¿Por qué tienen que ajustarse un compositor? Bueno, en realidad, como Vilalobos, una creatividad amazónica, se puede decir. Maravilloso. Y eso fue una parte. Y también a contar que... Bueno, Vilalobos era un genio, en el fondo. Muy interesante. Yo no tenía ni idea, no conocía a Miñones, pero para nada. Muy, muy, muy interesante. Guarniere, por supuesto, se conoce un poco más. Me estaba acordando también de Radamés Nátaly, que es otro compositor cuyos estudios están más como en la plantilla de los Vilalobos, en el fondo. Pero muy, muy bueno, por supuesto. Y había una... Lo que finalmente quería decir es que hay una entrevista que pasa que tú la citaste de Vilalobos, que ha sido una de las últimas. Yo ahora tengo un francés en una fotocopia que me entregó en su mito Oscar Olsen. Y ahí dice el mismo Vilalobos, cosas tan interesantes de su música, por ejemplo, que si el elemento brasileño aflora en mi música, el folclórico, es porque yo soy brasileño. Nada más. Usted tiene que estudiar mi música, dice textual, como si estuviera una música de Bach o Chopin. En el fondo, no ir con una cosa preconcebida. Incluso dice, no buscar zambas en mis choros. Lo dice, pero textual Vilalobos, que es una cosa que se ha manejado por años Vilalobos y de forma torcida. Dice exactamente, no busquen zambas en mis choros. Entonces, y muchas otras cosas extremadamente interesantes. Muy linda tu interpretación. Te felicito, es un intérprete, por lo menos estoy escuchando en un iPhone, acá no hay muchos bajos, pero recuerdo tu interpretación y eres un intérprete fabuloso, muy apasionado y muy sensible. Se agradece eso, Fabio. Muy lindo tu. Da ganas de haber escuchado más largos los samples de los dos de Miñones. Ok. Pero eso, eso por ahora. Espero que se pueda escuchar completo dentro de algunos meses. Sí. Afortunadamente la compañía discográfica con la cual trabajo ahora lo meten en streaming bastante... Ah, qué bueno. ...súbito. ¿No? Entonces será posible escuchar en breve. Quería contar un brevemente, lo último, disculpa, que me gustó mucho. Yo hace un tiempo atrás había leído la segunda parte de las memorias de Artur Rubinstein, My Many Years, no tengo los Young Years, y ahí me enteré de todo lo que dijiste un poco, del descubrimiento que hizo Rubinstein, no solamente, fíjate, de Viganoso, también de Stravinsky, ayudó mucho a Stravinsky, porque era un exitosísimo intérprete. Y acotar que en el fondo, bueno, el rubio de poema está dedicado a él, una especie como de Rubinstein, Rubio de algo así. Y tuve la oportunidad de escuchar esa obra una vez, una pianista argentina, una obra espectacular, digamos lucida en el fondo, y decir que finalmente, que como de Aguile, en el fondo, yo creo que hay gente, gracias a Dios, que tiene el talento de ver el talento en los demás. Sí, y eso era Rubinstein, ¿no? Sí, claro. Son dos libros muy interesantes, porque él tenía una memoria que muchas veces se acuerda del menú de una escena que ha tenido con alguien. que es increíble para un hombre de 90 años, ¿no? Era fabuloso, sí, increíble. Era un prodigio de memoria, sí. Bueno, eso, no hablo más. Felicidades. Bueno. ¿Sí, Diego? Gracias, Antonio. Mucho gusto reverte. Igualmente. Gracias, Luis. Bueno, primero, gracias, Fabio. Realmente fascinante esta charla. Muy integral, muy completa. Bueno, toda tu visión, tu entendimiento de toda esta música. No, bueno, me llamó la atención que desde un principio hablaste como de esta noción del lugar de Latinoamérica, más sobre todo una perspectiva de compositor, ¿no? De qué significa ser un compositor latinoamericano, estas exigencias como de exotismo, ¿no? Bueno, obviamente hablando tal vez a principios del siglo XX, pero también lo que significa ahora también, ¿no? Me gustaría nada más como saber cómo se pueden transponer estas nociones a lo que significa ser un intérprete hoy en día de Latinoamérica, ¿no? Como esta noción del lugar. Bueno, tal vez conociendo un poco más de ti, sabemos que obviamente, bueno, eres muy latinoamericano, pero también tienes, por ahí, un pie o un nexo importante con otros países, aparte de tocar en muchos lados, digamos, en Inglaterra. Entonces, saber un poco cómo tú te posicionas en ese aspecto, a veces sientes también esa necesidad de tener que responder a una noción como de exotismo, o no sé, o a veces te piden que uno se defina como latinoamericano, ¿no? Una pregunta interesante, pregunta muy profunda, ¿verdad? Bueno, yo tengo una amiga pianista, que es Cristina Ortiz, que tiene una carrera internacional bastante, de bastante relieve, ¿no? Y me dijo que por cosa de 20 años no tocaba música brasileña o mismo latinoamericana. Y le pregunté por qué. Porque dijo, bueno, o sea, yo intentaba tener una carrera internacional, no era bueno para mí ser conocida como la pianista brasileña que toca música brasileña, porque eso parece desmoralizar mis credenciales como pianista que puede tocar Beethoven, Chopin o Prokofiev o algo así, ¿no? Entonces, especialmente para pianistas, cantantes de eso, eso se constituyó un problema, porque es muy fácil meter una etiqueta en la persona y decir, este es el guitarrista, pianista o violinista latinoamericano que toca solamente la música latinoamericana. Y eso se pasó un poco con algunos guitarristas también. Mira, por ejemplo, alguien como Barbosa Lima, ¿no? Que esencialmente es un guitarrista de formación clásica. Claro que conocía toda la música brasileña y tal, pero cuando era más joven tocaba Sonatas de Bach, Carlatti, Albéni, Granados, todo lo que conocimos, ¿no? Y en algún punto en su evolución como guitarrista empezó a tocar mucho más música de las Américas. Y hoy en día mucha gente piensa que Barbosa Lima es un guitarrista de merengue, ¿no? Es una lástima, porque es un artista completo. Él toca, por supuesto, muchos arreglos de canciones tradicionales, especialmente caribeñas, de todo, pero es un artista completo. Entonces, realmente es un poco peligroso para el artista que tiene una vocación, que no solamente tiene una vocación, pero que mira a él mismo como un artista de la tradición de la música clásica europea, desarrollar un repertorio que inclua también la música de las Américas. Porque la verdad es que la música clásica es una de las últimas fronteras del pensamiento chauvinista, donde la predominancia, no solamente la predominancia, pero la primazia, en portugués se dice primazía, yo no sé si hay eso. Es igual, es igual. Primazía, ¿no? Primazía. De las ideas, de la estética, de las descubiertas estéticas de los compositores centroeuropeos, se establece como una premisa indiscutible. Entonces, no interesa si un compositor viene de China o de Australia. La verdad es que es una cosa económica, porque cuando la Europa piensa en los países occidentales, no nos incluye a nosotros de América del Sur. Occidente para ellos es Europa, Estados Unidos y Canadá, México ya no sabemos, ¿no? Japón. Quizás un poco de Corea. Dentro de unos 30 años, quizás China también, ¿no? Pero eso es una cosa económica. Por increíble que pueda parecer para nosotros, Japón es un país que tiene mucho más estatus de cultura occidental entre algunos intelectuales europeos que, por ejemplo, Argentina, Brasil o Chile, ¿no? Lo que es increíble, pero se pasa todavía. Entonces, creo que pasamos por ese problema de percepción cultural. Que quizás nosotros no estamos completamente cómodos de analizar, ¿no? Por analizar. Entonces, yo creo que afortunadamente en la guitarra nosotros no tenemos que convivir con un prejuicio tan fuerte de estética. Nosotros tenemos, por ejemplo, un circuito internacional de festivales de guitarra donde toco yo, donde toca Luis, donde toca David Russell, donde toca Marcin Dila, que solamente toca música clásica súper difícil. Y donde toca, por ejemplo, Diamandú Costa o Juan Falú o, hombre, guitarristas chilenos de la música popular y del jazz latino y por ahí va. Entonces, yo creo que la guitarra solista en sí misma es como si fuera un género internacional donde el aporte identitario nacional tiene su valor y tiene un valor bastante alto, en verdad. Pero claro, para mí, mira, yo soy, claro, brasileño, pero si estoy andando por la calle en Holanda, nadie va a me preguntar si yo soy brasileño, ¿no? No, claro que no. Y lo mismo se pasa cuando yo voy a tocar, porque yo voy a tocar, por ejemplo, en un festival de música y dicen, guitarrista brasileño, mucha gente espera que va a ser alguien como Baden Powell, ¿no? Realmente es un rol, es un personaje que no es muy cómodo para mí. Y además, no es el repertorio donde yo me siento más cómodo tampoco. Para mí tocar una música de Baden Powell es más difícil que tocar una suite de Robert de Isel. No solamente bajo el punto de vista técnico, pero bajo el punto de vista estético, ¿no? No hay que ir tan lejos. Tocar la música de Radamés Gnatali, para mí es un labor tan grande cuando tocar una suite de Bach. Hermenéuticamente para mí es bastante difícil. Entonces, claro, la cosa más difícil es mirar al espejo y decir, ¿quién eres tú? Ciertísimo. Ciertísimo. Gracias. Completa explicación. ¿Antonio pedió la palabra? ¿Antonio? ¿Yo? Sí, yo tenía una... Ah, es otro Antonio. Ah, sí. Antonio Aspul, perdón. Ya volví todo. Dale, dale. Ok. Yo tenía una pregunta más puntual. Antes que nada, muchas gracias por la charla. Muy interesante. También como dar distintas perspectivas de compositores afuera de Villalobos, que uno piensa en guitarra brasileña y... Villalobos, un poco. No más. Entonces, siempre es bueno conocer más. Y respecto a eso, te quería preguntar sobre piezas de repertorio, como qué recomendaciones podrías dar con compositores como Guarnieri, que lo estoy escuchando ahora y me gustó harto, no lo había escuchado antes. O compositores brasileños más modernos, contemporáneos, algunas piezas en especial como para ir viendo si tocarlas o no. Bueno, a mí me parece que nosotros conocimos muy poco de la tradición de la composición clásica de los países de América del Sur en general, ¿no? Sí. Claro, tocamos la música de Manuel Ponce, de Leo Brauer, pero poca gente conoce la música de Arul Gramatjes en Cuba, por ejemplo, o la música de... ¿Cómo se escribe? Gramatjes. Gramatjes. Literación en el chat. Super. Poca gente conoce las evocaciones criollas de Alfonso Brocua, poca gente conoce las obras para guitarra de Carlos Pedrell, de Uruguay, o la sonatina de Lamarque Ponce, o los tentos de Gerardo Gandini en Argentina, y por ahí va, ¿no? Entonces, mismo las generaciones anteriores, o yo conozco dos discos maravillosos de Luis Orlandini que tienen un montón de música de compositores chilenos de esta generación un poco pasada, como Darwin Vargas y todo, ¿no? ¿Qué me parece música encantadora? Me parece una lástima que yo no la tenga tocado todavía, pero espero tocarla. Y lo mismo se pasa con la música de Perú, con la música de Colombia, con la música de Venezuela, que no es solamente Antonio Lauro, ¿no? Hay muchas cosas. Entonces, claro, pasa con la investigación, pero cuando hablamos de música brasileña, claro, Guarnieri, quizás por la importancia capital de él como compositor en general, la música para guitarra es extremamente sobria. Es una música difícil de tocar en directo porque es prácticamente atonal, ¿no? Y al mismo tiempo es una música bastante brasileña, muy hondamente brasileña, ¿no? Entonces, me parece una música particularmente difícil de tocar. Cuando hablamos de los compositores de la generación posterior, gente que ahora está con 80, 85, hasta 90 años, claramente, Marlos Nobre y Edilo Krieger, ¿no? Un poco antes, claro, tenemos Radamés Nathalie, que es un personaje muy particular. Por eso no he hablado de él. Porque meterlo al lado de Villalobos Mione Guarnieri es un otro capítulo, es una otra historia, ¿no? Mientras, claro, es un compositor muy importante en la música brasileña. Pero una cosa son los compositores de la Semana de Arte Moderna. Otra cosa es Radamés Nathalie y algunos otros compositores de Rio. Bueno, entre los compositores ríos, me parece que hay tres o cuatro que son especialmente interesantes. Uno de ellos es Artur Campela. Campela, claro, es una música de mucha complejidad. Es una música tan difícil como tocar la música de Elliot Carter, por ejemplo, ¿no? Música de gran complejidad métrica y de lectura sobre la guitarra, pero eminentemente interesante. Un otro es Alejandro Eisenberg, que tiene obras de mucho relieve, especialmente una pieza que se llama Perludio Coral y Fuga, que es una pieza de unos 20 minutos, de mucha densidad. Un otro que se llama Alexander de Faria, pero la música desafortunadamente no está publicada todavía. Y un otro que es más fácil de buscar, que es Marcos Siqueira. Y todos esos cuatro compositores que he dicho son compositores donde su formación es una formación de la música contemporánea internacional. Son compositores que están estudiando en Europa, en el IRCAM o entonces en el King's College en Londres o en Estados Unidos, lo que sea. Por lo tanto, tienen una formación bastante globalizada, pero que todavía tienen un acento bastante particular. En el caso de Campela, además, no es que es brasileño en el material musical, pero en la actitud. Es una música que está bastante tocada. Pablo Márquez la toca muchísimo, además, ¿no? Que es un guitarrista por quien tengo mucha admiración. Entonces, yo creo que esos cuatro son especialmente interesantes. Genial. Sí, ahora tengo un montón de nombres para investigar, así que... Muy bien. Muchas gracias. A ti, gracias. Fabio, parece que no hay más preguntas. Yo tengo una última, muy cortita, respecto a los estudios de Miñones. Yo tengo una edición que es la que se conoce, que es la editada por Barbosa Lima, pero yo, escuchándote ahora, vi que hacías algunas cosas distintas. No sé si son apreciaciones tuyas o hay alguna otra edición, o es el manuscrito, o qué. Yo he tocado por el manuscrito. Ah, ya. Porque hay unos armónicos. La edición de Barbosa Lima es genial, ¿no? Genial. Pero, claro, hay algunos equívocos, una notita u otra que está equivocada. Y, claro, algunos pasajes que están muy bien hechos por Barbosa Lima, pero con un poco más de trabajo se puede tocar como la escribió Miñones. Entonces, he tocado dentro de lo posible, partiendo de los manuscritos. Ah, perfecto. Muchas gracias. Eso quería saber. Ok. Muy bien. Son casi las nueve. Yo creo que estaríamos bien, salvo que alguien tenga algo más que decir. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, pues, estamos, estamos. Entonces, lo dejamos hasta acá, Fabio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu lindo, linda charla. Y, bueno, seguimos mañana, el viernes y el sábado en la mañana con las clases. Han sido jornadas muy entretenidas, muy buenas para todos y te lo agradecemos realmente muchísimo. Muchas gracias a vosotros también. Bueno, así que todos invitados a partir de mañana a las diez de la mañana nuevamente. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!